La fiesta de la cubanía gira en torno al evento teórico crisol de la nacionalidad. Cita que desde su surgimiento ha nucleado en derredor suyo a importantes figuras de la investigación histórica y social en nuestro país y el continente americano. En esta oportunidad el evento desarrolla sesiones presenciales y online y tiene como tema central la impronta femenina en los procesos socioculturales cubanos y latinoamericanos con énfasis en las luchas independentistas. A través de paneles y conferencias estudiosos de la historia y la sociedad debaten también aquí sobre vocación humanista de Celia Sánchez Manduley y su aporte al proceso revolucionario en la mayor de las Antillas, huella cultural de Alicia Alonso y visión martiana del rol femenino en los diferentes ámbitos. Yo realmente que he estado en estas horas en un montón de espacios donde la gente ha debatido, lo que he escuchado son intervenciones con mucha densidad en términos conceptuales, reflexiones verdaderamente atendibles sobre los temas a los cuales tenemos que enfrentarnos en la contemporaneidad. Auspiciado por la Casa de la Nacionalidad Cubana, el Crisol contó esta vez con la asistencia de Abel Prieto Jiménez y las investigaciones de Luisa María Campuzano, Pedro Pablo Rodríguez y Miguel Cabrera por solo mencionar algunos. El Crisol de la Nacionalidad Cubana deviene evento esencial para la investigación histórico-sociológica en nuestro país. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.